El Rapper Guanaco, de una, expresando sentimientos sinceros Quiero decirte lo mucho que te amo, y lo mucho que te quiero, para vos mamá sota De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez Por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé, que te amo yo Llegaste de repente a mi vida a darle sentido, cuando estaba perdido y por dentro tan vacío Hoy esto que siento jamás lo había sentido, hoy mi corazón por ti pega los latidos Juntote la mano por el mismo camino, que en la noche fría tu brazo sea mi abrigo Estoy enamorado princesa, te lo confieso, te amo demasiado, eres más que mi universo Llegar al altar contigo ese es mi sueño, por el resto de mi vida a mi lado yo te quiero Para estos ojitos eres la niña más preciosa, no pierdo esperanza de hacerte mi esposa Evitemos problemas y esas tonterías, y mejor amémonos el resto de la vida Nada es color de rosa y eso está claro, así como es claro, que también te amo Con haberte conocido me siento afortunado, mi corazón lastimado, con caricias has curado En todo sentido la mujer más perfecta, contigo yo siento que mi vida está completa Y aquí no, salgo una muerte, dejace pensar en mí Vivir así no, no es vivir Y aquí no, salgo una muerte, dejace pensar en mí Estar en mi, vivir así, no, no es bien Te pienso todo el día al igual que vos me pensás Me encanta esa pelea del yo te amo más En las malas y buenas juntos vamos a estar Me encantas como eres, contigo todo es perfecto Pa' mi eres perfecta, no tienes ningún defecto Un 30 del 6 del 20 llegaste a mi vida Me enamoré de tus ojos y sonrisa Mira hasta la fe que sos el amor de mi vida Ya tenemos un hijo, ya somos una familia Tenemos el niño, nada más falta la niña Haberte conocido se lo habrá de espalda arriba Yo voy a amarte por el resto de mi vida Es que contigo ninguno otra se compara ¿Quién diría que este loco usted lo enamorara? No veía en amor antes de conocerte Estoy ilusionado todos los días quiero verte Abrazarte fuertemente, le di tus besos ricos La princesa hermosa que mis ojos hayan visto Si alguna muerte dejes de pensar en mí Vivir así no, no es vivir Sin tu amor Sin tu amor No se que haría no